Voy a invitar a pasar a Esteban Carísimo. Esteban es investigador de la UBA, estudiante de doctorado, y nos va a presentar su trabajo sobre la evolución de los proveedores de contenido en la región. Bueno, gracias Carlos por la presentación, gracias a todos los participantes que están acá para asistir a la charla. Bueno, vamos a hablar de lo que contaba Carlos, el estudio de los proveedores de contenidos en el núcleo de Internet, o en inglés, Studying the Evolution of Content Providers in the Internet Core. Este es un artículo que presenté en una conferencia hace un par de meses, que lo escribí junto a Carlos Selmo, Ignacio Álvarez Amelín y Amok Dandaré. Bueno, este es el artículo, por si después lo quieren leer, también me pueden hacer preguntas cuando terminemos. Pero bueno, si quieren ir a la fuente de la charla que estamos teniendo hoy, este es el artículo en cuestión. Empecemos hablando un poco de dónde nos paramos cuando hablamos de proveedores de contenidos, y vamos a ir empezando a contar la historia de Internet. La primera etapa de Internet nosotros teníamos en el centro de Internet, a la red de la NSF Network, donde el backbone era molón lítico en la red. El único intermediario que podía unir todas las partes de Internet era la NSF Net. Cuando en 1995 el gobierno de los Estados Unidos propone la desregulación del mercado y decomisionar esta red, pasamos a tener una etapa donde sería la etapa de los transit providers, porque el núcleo de la red ahora era administrado por distintas empresas, las cuales podían unir las distintas partes del Internet. Lo que tenemos es, en el núcleo de Internet, los que reemplazaron el SF Network, tenemos un par de empresas densamente conectadas, eso quiere decir que tienen muchas conexiones, muchos vínculos BGP unas con otras, pero en esta etapa vemos que tanto los usuarios, los eyeballs y los proveedores de contenidos, que acá los voy llamando como CPs, están en las afueras, no están densamente conectados. Y esta etapa se la conoce, y creo que todos acá la conocen, como el modelo de tiers. Pero lo que pasa más en esta década es que empezamos a ver una dominancia muy marcada del tráfico que viene de las redes de contenido y los proveedores multimedia. Empezamos a ver las CDNs y empezamos a ver que la estructura de la red, que tenía una estructura jerárquica, empieza a mutar hacia una red plana. ¿Qué quiere decir esto? Que empezamos a ver muchas conexiones entre los distintos sistemas autónomos de la red. Bueno, entonces sigamos con esta línea y empezamos a hablar de la aparición de las CDNs y los IXPs. En primer lugar, las CDNs empiezan a ver como CDNs de uso general, podemos hablar de Akamai o podemos hablar de muchas otras, empezamos a ver que las CDNs empiezan a desplegar en Internet. Pero rápidamente empezamos a ver que también hay empresas privadas que empiezan a desplegar sus propias CDNs, como vamos a hablar de Google, de Facebook, de Netflix y muchas otras. Entonces, ¿cuál es el resultado de este proceso? Que empezamos a ver que los Content Providers empiezan a ser redes densamente conectadas, lo cual a partir de ahora las redes densamente conectadas, que tienen muchos vínculos BGP con otros sistemas autónomos, lo vamos a llamar el core de Internet. Y en esta parte los IXPs juegan un rol fundamental. Los IXPs son responsables de este aplanamiento de Internet, porque en un único punto podemos tener muchos miembros, lo que hace que sea muy fácil interconectar un AS con muchos otros. Entonces, las CDNs en general tienen un vínculo muy cercano con los IXPs, porque el objetivo de las CDNs es acercar el contenido a los usuarios, y en los IXPs tenemos muchos sistemas autónomos, quiere decir muchos usuarios y mucha capilaridad. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones ante todos estos cambios que estuvimos viendo en Internet, desde 1995 hasta acá, y con todo esto del tráfico? Lo primero que les quería compartir era este artículo escrito por Craig Lavowitz. Craig Lavowitz es un investidor bastante conocido con temas relacionados con Internet, y ya en 2012 él decía que había 40 compañías, proveedores de contenido, que estaban desarrollando sus propias CDNs. Entonces, primera alarma, 2012, muchas compañías están desplegando sus CDNs. El segundo artículo que les quería mostrar es este en 2015, de Business Insider, no, Seeking Alpha, donde dice que Apple, Microsoft, Facebook, sacaron todo el contenido que tenían, o gran parte de su contenido que tenían en Akamai, para llevarlo a sus CDNs propias. Esto quiere decir que estas tres empresas, que son muy significativas, sacaron su contenido para hacer sus propias CDNs. ¿Cuál fue el impacto que dice este artículo? Bueno, Akamai tuvo algunas pérdidas en la bolsa. Eso está fuera de la charla de hoy. Y la última que quería mostrarles, esto está escrito por Geoff Huston, que es el director científico de APNIC, y Geoff decía en 2016 que él podía decir esta etapa como la muerte de los tránsits. Bueno, el título es un poco llamativo y es lo que trataba de buscar en nosotros. Es decir, mucho del tráfico ahora está yendo directamente por vínculos P2P a las CDNs, en lugar de ir por los tránsits, que era algo que se veía frecuentemente en la etapa anterior de Internet. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quisimos ver en este trabajo científico que nosotros hicimos? ¿Los content providers pertenecen al core de Internet? ¿Pertenecen a este grupo de redes densamente conectadas? Entonces, acá hay un par de preguntas que nos queremos hacer. Es, ¿cómo nos damos cuenta si son redes densamente conectadas o no? ¿Cuáles proveedores de contenidos? Ustedes me pueden decir un montón. Acá somos gente de muchos países diversos, me van a poder decir esto o esta otra empresa. Entonces, queremos saber si tal o cual está como una red densamente conectada. ¿Y desde cuándo esto empieza a suceder? Una cosa, como acá tenemos la comunidad latinoamericana, queremos ver si hay una diferencia por región. Es la conectividad, la capilaridad de las redes de distribución de contenido. ¿Es diferente en las distintas regiones del planeta? Una cosa también muy interesante es esto de cómo detectar el ascenso de una CDN. Por ahí, hoy conocemos algunas CDNs, decimos Google, decimos Netflix, podemos decir muchas otras, pero por ahí alguna que está creciendo. Y ustedes en sus ISPs o en los IXPs, quieren decir, nosotros queremos conectar a esta CDN porque está creciendo muy fuertemente en otros lugares y también queremos incorporarlo a nuestro sistema. Y lo que queremos vincular de todo esto que vimos es cuáles son las estrategias de negocios de los proveedores de contenidos para empezar a desarrollar una CDN. Entonces, lo primero que vamos a hablar, vamos a hablar un poquito de matemática. No quiero que se desilusionen con esto, pero es sencillo. Vamos a hablar de la descomposición en CACORES. La descomposición en CACORES es una técnica de teoría de grafos que vamos a mirar para definir cuál es el core de Internet. De vuelta, las redes densamente conectadas. ¿Cómo lo vamos a detectar? Con los CACORES que indican cuál es el número y el grado de los vecinos. Traduzcamos esto. En este gráfico que yo les muestro acá, será un ejemplo de la red de Internet. Cada círculo es un nodo que representa un sistema autónomo. Cada línea es un vínculo entre dos sistemas autónomos. Puede ser tanto P2P como cliente proveedor. Ustedes me pueden decir, yo tengo un sistema autónomo y tengo muchos enlaces con otro sistema autónomo. Porque por ahí tienen mucha cobertura geográfica. Bueno, por más de que tengan muchos, vamos a tomar un solo vínculo si hay una unión entre dos sistemas autónomos. Vamos a contar la multiplicidad de los cables. Entonces, ¿cómo funciona la descomposición en CACORES para ver si una red está densamente conectada o no? Lo primero que vamos a hacer es, todo lo que teníamos en nuestra red, lo coloreamos de celeste y decimos, vamos a tomar a todos los nodos que tengan grado 1 en esta red. Estaban todos conectados, porque si no, no estarían conectados a internet. Todos al menos tienen un enlace con otro sistema autónomo. Pero nos ponemos un poco más estrictos. Vamos a decir, queremos a todos los sistemas autónomos que tengan al menos dos enlaces. Y vamos a sacar a los que no tengan esta condición, dos o más enlaces. Entonces, tenemos que tachar a todos esos. Cuando los tachamos, lo que nos pasa es que uno de los que anteriormente tenía dos, deja de tener. Lo tenemos que sacar nuevamente. Y vamos a seguir sacando hasta que todos los nodos que están en nuestra red cumplan con la condición de tener al menos dos o más enlaces. Y acá tenemos todos los que cumplen esta condición de dos o más. Ahora repitámoslo nuevamente para tres. Vamos a pedir que todos los nodos que están en nuestra red tengan tres o más vínculos BGP con los otros nodos. Tenemos que sacar esos. Cuando los sacamos de vuelta, tenemos que sacar otros. Seguimos este proceso hasta que finalmente decimos, bueno, estos son los nodos que cumplen con tres o más en este sistema. Entonces, ¿cuál es la conclusión de hacer la descomposición en K cores? Esto nos asegura que quienes están en el core K, que en este caso es K3, el que está en el ejemplo, tienen al menos K conexiones con sistemas autónomos que a su vez esos otros sistemas más autónomos también tienen K conexiones. Esto es un sistema de jerarquías. Y lo que vamos a llamar acá al top core es el máximo que ha obtenido en este sistema que nosotros estamos mirando en este grafo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Tenemos la descomposición en K cores, tenemos el objetivo de ver cómo evolucionan las CEDENES, necesitamos datos para eso. Son vitales, y ya lo saben todos ustedes, tener información que nos refleje cómo es la interconexión en Internet. Entonces, para esto usamos los datos públicos brindados por CAIDA. CAIDA es un instituto de investigación de la Universidad de California de San Diego que lo que se encarga es recopilar datos y curarlos y almacenarlos y entregarlos de forma pública para quienes quieran investigarlos. CAIDA lo que hace es curar los datos de RouteViews y Raperies que son dos conectores BGP. Estas dos campañas lo que se encargan es de hacer dumps de tablas BGP y almacenarlas. Y también usamos campañas de Traceroutes que se hacen desde más o menos 200 puntos de medición en el mundo y eso se reconstruye cuál es el ASPath desde mirados de los Traceroutes. Entonces, con esta información nosotros teníamos granularidad mensual desde 1999 hasta fin de 2017 y vimos cómo fue la evolución de esta descomposición en CACORES y cómo fueron las redes de distribución de contenido en esa evolución. Entonces, estas fueron las tres grandes preguntas que nos hicimos en función de todo esto que ya les conté. En primero, quisimos ver la evolución a lo largo de los años de los grandes proveedores de contenidos. Si hay diferencias por región y cómo es la evolución de otros miembros del CORE, otras redes de distribución de contenido. Entonces, empecemos mostrando esto. Lo primero que miramos fueron los siete grandes y creo que acá a nadie los asombro si les digo que estas son las siete redes que más tráfico produce en Internet. ¿En qué nos basamos? ¿En qué me baso para decir esta afirmación? Miramos Sandby Report y Peering DB y en las dos bases de datos, tanto el reporte como la base de datos, decían que estas siete empresas son grandes productores de tráfico. Entonces, lo que quisimos ver fue cuál fue la evolución en términos de CACORES, en términos de la conectividad de estas siete empresas. Pero acá tenemos que decir que podemos tener algunas limitaciones en el trabajo que hicimos. El primero es que los proveedores de contenidos pueden tener múltiples números del sistema autónomo. En este caso, solo miramos el primario. Miramos también los secundarios y dijimos, no son relevantes para verlo. En general, a través del primario podemos ver toda la conectividad del proveedor de contenidos. Solo miramos el primario y es lo que vamos a hablar acá. También de los CACORES. Los CACORES, frecuencialmente, el contenido estático de las CN se sirve desde CACORES que están en el espacio de direcciones de los ISPs. Pero, sin embargo, la redistribución de contenido a CITO necesitan hacer vínculos P2P para llenar los CACORES, para servir el contenido dinámico y a veces, aunque les resulte extraño, hay ISPs que se niegan a tener CACORES. Entonces, bueno, el contenido a esos proveedores hay que servirlos a través de vínculos P2P. Entonces, acá les muestro dos imágenes. Estas son dos visualizaciones de cómo se ve la red de sistemas autónomos de Internet. A la izquierda tenemos octubre de 2006 y a la derecha tenemos octubre de 2016. En el centro tenemos las redes más densamente conectadas. Como ven, en 2006 Facebook, Apple y Amazon estaban en la periferia, no estaban en el núcleo de Internet. Pero ahora, ya en 2016 y para adelante también, tenemos todas en el centro de Internet. Entonces, acá lo que hice y este gráfico lo que les muestra es en cada mes que nosotros miramos, miramos cuál es el máximo K. Y normalizamos cada una de las mediciones. Entonces, si el K era 1, 5, 7, 10, 80, normalizamos por el máximo. Entonces, 1, cuando las líneas llegan a 1, quiere decir que están entre las redes más densamente conectadas de Internet. Y acá tenemos a los siete grandes que antes les mencionaba. Acamai, Apple, Facebook, Google, Netflix y Microsoft. Y como ven, hoy en día están todas en el top core de Internet. Como ven la evolución desde lo bajo hacia lo alto, hay distintas evoluciones. Y vamos a detallar algunas, no voy a ir por todas porque si no, no alcanzaría el tiempo. Los invito a leer el paper y que vean cada una de ellas. Pero empecemos viendo algunas características de esto. En primer lugar, tenemos las empresas que son proveedoras de contenido que están hace algunas décadas en el mercado. Tenemos a Acamai, a Microsoft y a Google, que rápidamente, ya en 2005, eran redes densamente conectadas en toda la totalidad de Internet. Mientras que Amazon, Facebook, Netflix y Apple dijeron hace poco de montar sus propias CDNs. ¿Recuerdan que hace un par de minutos les conté que habían sacado el contenido de Acamai o parcialmente? Bueno, muchas de estas empresas se embarcaron en el hecho de decir para nosotros hoy en día es más redituable, más beneficioso administrar nuestra propia CDN. Entonces, miremos algunas en particular. Miremos Amazon. Amazon en 2009 lanza su primer datacenter ubicado en el norte de California y ahí empieza su evolución y empieza a crecer en términos de conectividad. Entre 2010 y 2011 y 2012, Amazon, ya establecido en los Estados Unidos con múltiples locaciones, empieza a hacer una expansión en los otros lugares del planeta. Tenemos Amazon en Brasil, tenemos un datacenter, hay muchos en Europa hoy en día y hay en Asia, en Singapur, por ejemplo. En esa fase, vean cómo crece muy rápidamente Amazon hacia las redes más densamente conectadas. Y el tres, lo que les quería marcar es si alguna vez usaron un AWS, bueno, en 2010, a fines de 2010, es cuando Amazon crea el name server para Amazon AWS. Bueno, miremos a Google. Google es una empresa que está hace muchos años entre las redes más densamente conectadas. Incluso, antes de 2006, cuando no tenía CDN y no había adquirido YouTube. Y la pregunta sería ¿por qué era densamente conectada? Porque Google, para poder proveer un buen servicio de búsqueda, tenía múltiples enlaces con muchos tránsitos, con mucha capilaridad a nivel global. Y por último, miremos Netflix, que es uno de los casos que en general más nos gusta o más nos llama la atención. Lo primero que les quiero mostrar es a la velocidad que creció Netflix. Netflix, en cuatro meses, desde que se embarcó a desplegar Open Connect, hasta que la tuvo como una red densamente conectada, pasaron cuatro meses y llevó al tope. Esto, hay mucho dinero detrás para poder hacer que esto pase. Netflix, a partir de 2011, se consolidó como una de las grandes fuentes de tráfico en los Estados Unidos. Y esto es lo que principalmente motivó a Netflix para sacar su contenido de Akamai y hacer su propia red. Como muchos por ahí conocerán, el despliegue de Open Connect lo llevó a muchas disputas legales a Netflix en los Estados Unidos, llegando hasta un fallo de la Suprema Corte. Las diferencias por región, creo que es una de las cosas que más les interesa, tiene muchos detalles que no podría cubrir en los cinco minutos que me quedan de charla o un poquito más. Los invito a leer en el paper, vean con detalle cómo pudimos ver las diferencias por región y cuál es el método que utilizamos para poder ver detalladamente cuándo un sistema autónomo de proveedor de contenido crecía en Latinoamérica o no. Los resultados son bastante interesantes, creo que muchos se los pueden imaginar, pero la metodología creo que es una parte interesante. Pero por último, miremos cuáles son otros miembros del core, porque nos quedamos con los siete grandes son los que rápidamente por ahí podemos decir que van a pertenecer a las redes densamente conectadas, pero ahora miremos a los otros miembros. ¿Hay otros miembros? Sí, hay otros miembros. Y acá puse algunas empresas que son llamativas. Incluso yo cuando empecé a hacer esta investigación no me imaginaba que tenía una CDN y menos densamente conectadas. Por ejemplo, ¿alguna vez usaron Booking.com para reservar pasajes? Bueno, Booking.com tiene una CDN y densamente conectada como pueden ver. Es la línea que está ahí en azul. En 2014, Booking decidió montar su CDN. Cloudflare también es responsable de mucho tráfico. De hecho, tiene más o menos el 40% de las páginas en el top 1 millón de Alexa están hosteadas en Cloudflare. Cloudflare también tiene una CDN densamente conectada. Pero otras empresas como Limelight, Dropbox, incluso Spotify decidió en armar su propia CDN tienen CDN y densamente conectadas. Muchos me podrán decir, bueno, estas todavía no tienen presencia en la región, pero sí tienen todavía una gran pisada en Europa o en Estados Unidos. Y acá, lo que les quiero mostrar en este gráfico es nosotros hoy en día tenemos más o menos 314 redes que las podemos enmarcar en el top core. En este grupo de las redes más densamente conectadas en función de K-cores. De esas redes tenemos 255 transits que vienen de la historia de Internet que nosotros sabemos de cuando NFS transicionó hacia la época de los transits. Tenemos muchos transits y muchos densamente conectados. pero nos encontramos que hoy en día ya tenemos 60 content providers que pertenecen a ese grupo de redes densamente conectadas. Y si ustedes miran en este gráfico es cuándo cada uno de estos 314 miembros llegó a ser una red densamente conectada dependiendo si es transit o content. Y como vemos, a partir de 2011 los content cada vez más y más content están arribando a las redes densamente conectadas. Y aquí vemos un cambio en la tendencia. A partir de 2011 el hecho de tener una CDN para los proveedores de contenido pasa a ser algo sumamente significativo. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo este trabajo? Lo primero es que las grandes proveedores de contenido desplegaron sus CDNs y hoy en día manejan sistemas autónomos densamente conectados. Muchos peers VGP con redes a su vez densamente conectadas con mucha presencia global. Lo segundo que podemos concluir de esto de lo que recién les mostró de Booking de Spotify es que el contenido se está moviendo de CDNs públicas hacia CDNs privadas. Cada uno quiere tener su propio sistema porque con eso puede interactuar por ahí mejor con el usuario o puede tener mejor poder de decisión. Y muchas de estas cosas tienen que ver con estrategias de política comercial como les mostraba Netflix. Netflix cuando se consolidó como una fuente de tráfico dijo es mi momento para desplegar una CDN. Tenía el dinero para afrontarlo hizo una CDN que creció muy rápido. Apple que no fui al detalle también hizo lo mismo porque las descargas de las actualizaciones de los sistemas operativos de Apple producen mucho tráfico y Apple quiere ser el intermediario en distribuir ese tráfico. Bueno entonces un poco de esto ustedes ahora podrían levantar la mano y preguntarme por ahí por alguna otra de las CDNs que no habla acá. Entonces lo que hicimos nosotros para que ustedes puedan acceder a esto y decir la verdad estoy interesado en esta red quiero ver cuán conectada está a nivel global hicimos un sitio web ahí les dejo la página al que ustedes pueden acceder y pueden poner algunos filtros siempre el sitio web es mejorable y cualquier sugerencia es bienvenida para que digan cuáles son las redes que estuvieron creciendo más últimamente esta es una red susceptible a que yo pueda incorporar a mi SP me llama la atención mis usuarios se le están prestando atención a esto entonces ahí le dejo la página web con la que ustedes pueden interactuar y por último antes de terminar dado que este proyecto lo hicimos con CAIDA y muchos de los datos que tenemos son de BGP Dumps de CAIDA o de las campañas de Tracer Routes de CAIDA CAIDA administra y maneja una plataforma de medición como la que mencionaba antes Alejandro Raipatlas bueno CAIDA tiene una que se llama RCAIDA el objetivo es hacer Tracer Routes desde distintos lugares de Latinoamérica en función de en general desde el mundo hay 200 puntos en el mundo estamos tratando de cubrir cada vez más Latinoamérica la idea es poner una Raspberry Pi como la que tengo acá hoy tengo una para alguien que quiera cooperar en un lugar donde todavía no tenemos para poder hacer Tracer Routes las campañas de Tracer Routes duran 3 días son muy poco invasivas y eso es una de las garantías que da Arcada y desde ahí podemos ver cuál es la visión de internet desde Latinoamérica por ejemplo en Perú o en Colombia que todavía no tenemos instalado ninguna sonda queremos ver cómo se ve cómo se accede ese contenido cuál es la distancia de las cdn desde esos lugares así que aquí termina la presentación muchas gracias muchas gracias Esteban venimos bárbaro con el tiempo así que si alguien tiene preguntas los invito a pasar sí, adelante recuerden presentarse perdón para la transmisión buen día colega yo tengo una pregunta de la Academia Bajana Mi amigo, yo no entiendo bien la su metodología de Cacor, comprendo como pesquisador que es difícil en un slot corto explicar, pero en consideración de la classificación, me parece que solo el salto o avivianza de una forma simple fue considerado para classificar. En relación al cone de prefixos y la naturaleza de las relaciones de BGP, tránsito, troca, peering, cibling, eso fue considerado, yo pergunto eso porque yo también soy adjunto al Qaeda, solo que más al AS Ranking, y en el AS Ranking nosotros consideramos la naturaleza de la relación, esa es mi pregunta inicial en relación al su algoritmo de classificación, como es que él lleva en consideración, en profundidad, en larga, en su classificación, si apenas el salto, sabemos que no sería eficiente, o si le lleva en consideración la naturaleza de la relación de BGP, lo que no fue claro, al menos para mí, en la presentación. A ver si entendí, no hablo portugués, de última si no podemos pasar a inglés, lo que entendí es que estás preguntando si existe alguna consideración dado que las diferencias entre los sistemas autónomos pueden tener relaciones cliente-provedor o pueden tener P2P y si eso lo tuvimos en cuenta. Es más o menos así. Bueno, acá hay una limitación de la metodología que es la descomposición en CACORES. La descomposición en CACORES no tiene ningún elemento para poder diferenciar si las relaciones son cliente-provedor o P2P, esa es la primera. La segunda es que las redes de distribución de contenido tratan en general, y eso está explicado en el paper, de usar vínculos P2P para poder distribuir su contenido hacia los usuarios. Entonces, si nosotros nos ponemos a fijar un transit y nos ponemos a fijar una red de distribución de contenido, la naturaleza de esos vínculos son claramente diferentes. No obstante, con estrategias diferentes de peering, las redes de distribución de contenido pueden alcanzar una conectividad en términos de CACORES, considerando todos los enlaces iguales, igual a la de los transit providers. Esto quiere decir que se conectan a redes, a su vez, que tienen muchas relaciones de peers con otras redes. Y si, entonces, quiere decir que la su metodología solo considera la relación de troca direta y la relación con CDN para hacer la división en CACORES, me cuesta entender esa pregunta. Esto quiere decir, entonces, que la su metodología… No, pero es un tema… no entiendo por todo eso, es una limitación mía. Do you speak English? Yes. ¿Your metodología solo considera la relación con CDN y la relación con CDN? Well, the CDNs, in this case, are autonomous systems, so we only look at when a CDN is as an autonomous system and is peering with another AS. So we are looking to the BGP peers of the CDNs or any other AS in the system. So, in this case, when we use the K-Core decomposition for ASs, we look and we said that either transit providers or CDNs have the same K-Core. Okay. Thanks. I send an email for you with more details. I send an email for you with more questions. Okay. Thanks. Thanks. ¿Más preguntas? Creo que viene alguien. ¿Vas a preguntar? Recordá presentarte para la transmisión. Sí, Javier Colucci, CenturyLink. Es muy interesante lo que estás diciendo del tema de la CDN. Creo que las empresas que no se metan en el tema de la CDN, que es un vórtice que realmente está arrastrando todo, van a ir quedando fuera de ese vórtice y se nota. Pero yo creo que, no sé qué pensás vos, es una pregunta a nivel opinión personal, creo que está habiendo un problema de cálculo. Yo estoy viendo justamente las gráficas que mostrás, que son muy interesantes. O sea, ver el tráfico de Netflix, cómo creció en cuatro meses, te puede destruir una red. Hablando así, o sea, cuando uno va y levanta quizás un peering contra Netflix, no se da cuenta de lo que puede llegar a pasar con esos contenidos. Creo que está llegando a haber ahora una limitación clara que radica en el tema de las capacidades. Ya una interfase, un peering normal de 10 gigas no es nada. Cuando hablamos de CDN no es nada. Y bueno, levantás múltiples link aggregation para poder llegar a una capacidad mínima, cuando hablamos de CDN, 60, 70, 80 gigas, como para empezar a conversar. Entonces, ¿crees vos de que quizás este crecimiento de CDN podría llegar a tener una limitación justamente en el tema de las capacidades? Porque mucha gente quizás no puede levantar este tipo de peering porque no tiene la red preparada, porque el tráfico es abismal, o sea, es realmente preocupante. Sí, me parece una pregunta súper interesante. Hay muchas cosas que comparto tu inquietud, hay muchas cosas que no tengo la respuesta. Sería muy interesante investigarlas. Lo que puedo contar de Netflix sin tomar el rol de Netflix porque ellos conocen mejor su red que yo. Lo que sí sé es que en 2012, cuando empezaron con esto con Open Connect, lo que hicieron fue contratar muchos puertos en iXp grandes del mundo y empezaron a abrir puertos y anunciar sus perfijos por ahí y cambiaron el sistema de anuncios de cómo funcionaba, dónde estaba alojado el contenido a esos lugares y se ve lo que vos decías, que rápidamente el tráfico en esos puertos en iXp, que están preparados para eso, fue superlativo. En otros casos, la verdad, no sé si hay algunos lugares donde haya limitaciones. Tampoco sé cómo es la base de clientes de Netflix en regiones donde por ahí haya menos infraestructura disponible. Eso no lo sé, pero sería muy interesante correlacionarlo y analizarlo a futuro. De hecho, sin ir más lejos, nosotros en este último Mundial hemos levantado muchos peering a ver CDN con carriers de acá por un tema del Mundial para ver contenido y se los comió crudo. El tráfico era abismal. Y el Mundial estaba en la cama ahí, ¿no? No, sí. Aparte por un tema de que hubo muchas elecciones a nivel de Sudamérica clasificadas y, por ejemplo, en Perú no los mató. No había forma de poder sostenerlo. Bueno, sí, esto también abre ramas a otros lugares de que es la degradación de la calidad del servicio por la capacidad instalada en lugares donde no hubo upgrades o que hay una base de consumidores muy amplia y la hora pico de Internet es muy marcada, ¿no? Gracias. ¿Tenemos una pregunta más? Hola, mi nombre es Viviana. Quería preguntarte, entiendo que la implementación se hizo usando Raspberry. Quería saber si podés nombrar algunas otras tecnologías, librerías, en qué lenguaje lo hicieron, los gráficos, etc. A ver, hablemos un poco de todo. La base de nuestros datos está hecha con dos fuentes de datos. Datos VGP, que son los dumps. Hay dos proyectos primarios, que podríamos decirlo, que es Route Views, que es de la Universidad de Oregon, y Ripe Rees, que es de Ripe. Tienen, no sé cuántos, pero tiene unos, diría, cientos de routers VGP en el mundo, donde hacen los dumps de las tablas VGP. Con esas tablas VGP uno puede ver los peers que tienen los sistemas autónomos y los ESPath, y con eso se reconstruye. Esa es nuestra primera fuente de datos. La segunda es con Arcada, que es esta Raspberry Pi que está acá. Hay más o menos conectadas 200 en el mundo. Corren campañas de medición de Traceroute, que duran tres días, y cubren todo el espacio de direcciones IPv4. Para correr esa campaña de mediciones, uso un software que desarrolló también Kada, que se llama Scamper. Hacen un Traceroute, recopilen Traceroute, después con las tablas VGP se hace una recomposición de cuáles son las direcciones que corresponden a los sistemas autónomos. Esa es la segunda parte para recolectar la información. Y después, bueno, todos los gráficos que hemos hecho están en GitHub. Los hicimos con Jupyter Notebook, que es algo más o menos estándar hoy en día en programación, tanto en Python 2, Python 3. Las bibliotecas son todas estándar. Y están ahí, si querés, después les puedo... En el artículo está situado el repositorio de última. Pero si no, te lo puedo pasar. Buenísimo, gracias. De nada. Muchas gracias, Esteban. Otro aplauso, por favor. Bueno. Gracias.